Y así es, amigos y amigas, Guacho Díaz Menas está con nosotros, nos va a aclarar muchísimas dudas de los programas sociales, así que pongan muchísima atención a esta información. Así que, bueno, pues comenzamos con este dato. Y el próximo domingo 18 de septiembre estaremos aquí en la Delegación de Bienestar de 9 de la mañana a 2 de la tarde, instruyendo a todas las personas de la Ciudad de Mérida de 0 hasta 64 años. Pensión de discapacidad, claro que sí. Una disculpa, esto ocurre cuando están transmisiones en vivo, es normal con la santa lluvia y aguacero que nos cayó aquí en el rumbo del Estadio Salvador Alvarado. En todo México. La lluvia siempre es una bendición para el campo yucateco. Y pues gracias por conectarse de nuevo a todos los que nos estaban siguiendo hace un momento, estamos retomando la transmisión. Ya habíamos pasado como 15 minutos y por la lluvia se nos desconectó por el internet, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Retomamos, estábamos en la pensión para personas con discapacidad para la Ciudad de Mérida de 0 hasta 64 años. Mucha atención, amigos. Si ustedes conocen a alguien que tiene alguna discapacidad y no se encuentra cobrando esta pensión del gobierno de México que cabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo domingo mándenlo para aquí a la delegación de quien está a las 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es importante que vengan con toda su documentación, lo que normalmente nos piden para cualquier trámite, acta de nacimiento, la CUR, comprobante de domicilio y un documento, si la discapacidad no es visible, traer un documento médico de alguna institución de salud, tanto federal como estatal, que dé fe y que haga constar un médico especialista del tipo de discapacidad que la persona pudiera padecer. Y con mucho gusto nosotros los incluimos en la pensión. También estamos comentando sobre el programa de rehabilitación que llevamos a cabo en coordinación con el CRIP Teletón Yucatán. El Teletón. Le damos un fuerte abrazo a nuestra amiga Claudia Ponce, la directora. Pues ya me llegaron las valeras. Es muy importante comentarles que este programa nace de una situación que vivió el CRIP Teletón Yucatán, de quedarse sin recursos el año pasado y luego vino lo de la pandemia y todo este problema. Tuvieron que reducir la cantidad de terapias que daban a muchísimos niños cuyos padres no tienen para pagar esta atención en particular. Se firmó un convenio entre el gobierno que encabeza el presidente López Obrador y el Teletón para que les demos unas cuponeras, son unas valeras que tengo aquí para mostrarles a ustedes. Y aquí les voy a mostrar, miren, aquí aparece que el menor o el joven que vaya a tomar alguna rehabilitación, entrega una de estas valeras y con esta valera el Teletón le cobra a la Secretaría de Bienestar la atención que le da a los niños con discapacidad, pues esto salva de verdad a muchísimos niños que necesitan estas terapias para rehabilitarse, para salir adelante, para tener esta preparación psicomotriz que les dan en el CRIP Teletón con unos aparatos extraordinarios que hemos tenido la oportunidad de recorrer, de visitar y de constatar la buena atención que se le da a los pequeños, a los jóvenes. Este es un carnet de bienestar para que los papás de los niños puedan en un momento dado pues consultar cuáles son los servicios, las consultas, las valoraciones que les tienen que hacer y llevan como un registro de cuántas rehabilitaciones o cuántas ocasiones han visitado el CRIP y van entregando estas valeras para que el bienestar pues ayude al Teletón con recursos económicos y esta gran atención y este trabajo extraordinario que le agradecemos a toda la Fundación Teletón y en especial a los de Yucatán por esta entrega, por esta vocación de servicio que tienen para atender a nuestros pequeños y a nuestros jóvenes con alguna discapacidad. Muchísimas gracias Claudia Ponce y todo su extraordinario equipo por esta sinergia que hemos podido hacer entre el gobierno de México y el Teletón Yucatán para que a través del CRIP demos esta atención a los niños y pues puedan tener una vida digna y poder salir adelante. Quiero leer algunos mensajes que están llegando. Sandy Yujari pregunta, ¿las escuelas de Chavijao, comisaría de Yovain, entran para solicitud de becas Benito Juárez? Mira, Sandy Yujari, cada año nos llega un listado de escuelas que califican para el tema de las becas Benito Juárez. Lamentablemente toda la costa y aquí incluimos Chavijao, San Felipe, Río Lagarra, entonces aparecen en las mediciones del INEGI como municipios no indígenas y no de alta marginación. Eso ha hecho que hasta este momento no puedan entrar en el tema de becas Benito Juárez. Hemos nosotros gestionado ya por escrito a la coordinación de becas Benito Juárez a nivel nacional con el director Abraham Vázquez, le hemos contado, pues que no es tan así como lo dice el INEGI, que la verdad es que la gente de nuestros puertos tienen una economía cíclica y cuando hay pesca hay dinero, pero en épocas de vedas hay crisis económica en los puertos y que puedan tenerlos en cuenta para considerarlos este año en este listado que emiten a través de becas Benito Juárez a nivel nacional. Ojalá lo logremos y que pronto ya pueda calificar. Luis Camargo pregunta, ¿cuándo comenzará el trámite para los de nuevo ingreso de becas Benito Juárez, kinder o primaria? En un momento más, Luis, voy a comentar precisamente este tema. Vamos a adelantarlo de acuerdo a su pregunta. Sí, sí, sí. Tenemos del 19 de septiembre, próximo lunes, vamos a dar inicio con encuestas para nuevas becas Benito Juárez. Autorizaron para Yucatán 21,950 nuevas familias que van a ingresar al programa de becas Benito Juárez para escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria. Hay que recordar que en el nivel bachillerato, pues todas las escuelas que sean de gobierno están incluidas, hay becas para todos los alumnos de prepa. Estamos hablando de Cebetis, Cebetas, Obalcon, Alep, CCT y Escuelas Estatales, prepas de la UADIC. Por lo tanto, a todo lo que es educación básica, que ahora no están en becas Benito Juárez, repito, del 19 al 30 de septiembre se va a hacer una incorporación a nuevas familias, en total 21,950 familias para que empiecen a cobrar en becas Benito Juárez. Si invitamos a los tutores de los jóvenes que su escuela no aparece a nivel superior como escuela probable de que le pueda tocar la beca, sobre todo en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, les vamos a pedir que entren a la página www.gob.mx-becas-benito-cuárez y ahí hagan las solicitudes por escrito. Son solicitudes muy especiales para las escuelas que no aparecen en los listados. Porque las escuelas que sí aparecen, como el tecnológico de Concalo, el tecnológico de Ticimín, que ya reciben los alumnos becas, pues el personal de becas Benito Juárez se encarga de este proceso. Y bueno, pues ahí está amigos, el licenciado Cuacho Díaz Menas, vamos a prender la lucecita. Bueno, pues muchísimas gracias al licenciado, qué bueno que nos da esta información. Continuamos con más datos, gracias por seguirnos, que sigas muy bien. Continuamos con más datos. Gracias.